Una mañarita, muy angelical, se quedó dormida Y empezó a soñar, soñaba que era una niña sonrisa que encominaba el mar Que navegaba en el tiempo, sonreía y podía cantar Se quejaba la florecita de vivir en un mar coral Su carita bonita, su carita bonita, de la neve camina Es luz infinita, es luz infinita Soy una niña que también he soñado ser una margarita Ay, carita bonita, 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 conmigo a soñar Que tu mirada bella nos invita a cantar Ay, carita bonita, 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 conmigo a soñar Entre canto y estrellas, es precioso soñar Ay, carita bonita, conmigo a soñar Que tu mirada bella nos invita a cantar Ay, carita bonita, conmigo a soñar Ay, carita bonita, conmigo a soñar De canto y estrellas, es precioso soñar Ave, carita bonita, conmigo a soñar Gracias.